¿Lo viste? Este tremendo ratoncito Ahí está, mirá ¿Ves ese? El ratoncito El chiquitito Estamos en el barrio chino de Sidney y hay de todo gente en la calle Mirá Qué lindo el bichito asqueroso Sí, vamos caminando por la calle Mirá, que bonito Es grande, mirá Estamos en Sidney y las calles están bien sucias como en Chile y Argentina También en Sidney hay gente durmiendo en las calles Igual que en Chile, papá Mirá, le atan los bidones porque se los chorean los cinder En la calle ahí atrapa ratones lleno de ratones en Sidney Mirá, mirá cómo va a ser el ratoncito Qué bonito El ratóncito El ratóncito El ratóncito El ratóncito El ratóncito